Bienvenidas, una semana más, así se puede. El programa de toma a la tele dedicado al derecho a la vivienda. Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas de público, por favor. El pasado día 8 se aprobó en el Senado la nueva ley hipotecaria gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que fue el único grupo que la apoyó. El texto no sufrió modificaciones, por lo que no tendrá que volver al Congreso y entrará en vigor en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. El pasado día 8 se celebró un juicio porque el Banco Malo, Sareb, quiere desalojar a varias familias que han ocupado un bloque de viviendas en Sabadell, que el Sareb reclama de su propiedad. Sin embargo, el juez falló en favor de las familias afectadas y reprendió al Banco Malo, argumentando que el perjuicio que sufre el Sareb no es comparable con el perjuicio que ocasionaría a las familias desalojar sus viviendas. Sobre el fallo cabe el recurso, pero tanto las familias afectadas como la plataforma de afectados por la hipoteca han recibido como un espaldarazo la decisión del juez y han anunciado que seguirán con su campaña de obra social La PAH, que consiste en ocupar viviendas que los bancos mantienen vacías para alojar en ellas a familias desahuciadas. ¡Aquí es el bloque liberal de la obra social La PAH! ¡Aquí es el bloque liberal de la obra social La PAH! ¡Aquí es el bloque liberal de la obra social La PAH! Este estado consiste en movilizar todos los recursos humanos y materiales necesarios para poder paliar situaciones de emergencia, como esta que ahora mismo se vive en la cual muchísimas personas se están quedando sin la posibilidad de continuar pagando su hipoteca o alquiler, dejando incluso de comer por ello. Es por eso que se pide esta declaración de estado, para dotar al gobierno autonómico de las herramientas jurídicas adecuadas para poder aportar soluciones a todas las familias que están en esta complicada situación. La actual crisis habitacional requiere que el gobierno municipal y autonómico tome medidas urgentes y drásticas para comenzar a paliar la severa violación de derechos que se está produciendo. La Asamblea de Vivienda de Madrid, conformada por numerosos colectivos de barrios y por la PAH Madrid, exige hoy viernes 10 de mayo a la Comunidad Autónoma de Madrid que estime y estudie la evidente necesidad de declarar la situación de emergencia habitacional prevista por la legislación actual. El Tribunal Supremo anula las cláusulas suelo cuando hayan sido contratadas sin la suficiente transparencia. El alto tribunal concluye que son lícitas aunque deben ser claras, es decir, comprensibles y transparentes para no ser consideradas abusivas. Exige además que el consumidor comprenda lo que firma, un límite a que la cantidad que paga cada mes baje si así lo hace el Euribor. El Tribunal Supremo condena a BBVA, Cajas Rurales Unidas y Nova Caixa Galicia a eliminar de sus hipotecas estas cláusulas, aunque rechaza sin embargo la retroactividad de la sentencia por el riesgo de que se generen trastornos graves con trascendencia en el orden público económico. Es decir, la resolución no afectará a los pagos ya efectuados ni a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales firmes. Las entidades no tendrán, por tanto, que devolver nada a pesar de que el Tribunal considera que las cláusulas eran abusivas. Estamos con Esther, voluntaria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Getafe. Bienvenida y gracias por venir. Gracias a vosotros. Tengo entendido que vais a realizar una acción este próximo sábado 18 de mayo, que consta de más de dos actos, ¿verdad? Sí, tenemos prevista una acción para el día 18 de mayo, que es un taller de revisión de créditos hipotecarios, y en este caso es de las cláusulas abusivas, que puede venir en los créditos hipotecarios, o que de hecho vienen en los créditos hipotecarios. Y luego además, para más llamativo, todavía hay una acción más contundente. Sí, es una primera revisión, luego agruparíamos a las personas que quieran venir a revisar su hipoteca, que hacemos un llamamiento a todos los vecinos de Getafe y todo el mundo que quiera venir, a que revise su hipoteca, tanto si la está pagando o no la está pagando. Agruparemos a estas personas por entidades, por bancos, y les daremos un formulario para que ellos se puedan acompañar entre ellos, a entregarlos en los bancos, denunciando sus cláusulas abusivas. ¿Dónde lo vais a realizar? Porque además son las fiestas. Lo vamos a realizar en la plaza del ayuntamiento. Se van a instalar seis mesas y lo vamos a hacer en la plaza del ayuntamiento de Getafe. ¿Por qué realizar una acción de ese tipo? Además que se esperará a mucha gente, porque en cuanto anunciéis que se van a revisar cláusulas suelo, como está de moda, más a menos esperaréis mucha gente. ¿Por qué realizar una acción de ese tipo? Esta acción viene dada porque a través de la sentencia que sacó el Tribunal de Estrasburgo, empezamos a revisar las cláusulas que tenían las hipotecas de las personas afectadas que han venido a la PA y descubrimos que era una barbaridad. O sea, tienen muchas cláusulas abusivas y algunas no son abusivas, son incluso estafas. Hicimos un escrito pidiendo la nulidad de estos procesos hipotecarios en los juzgados de Getafe, a los cuales ya hemos recibido respuesta, con lo cual está bastante bien por parte de los pertinentes juzgados. Y se decidió hacer esta revisión hipotecaria de créditos hipotecarios para ampliar estas denuncias que han hecho los bancos y al mismo tiempo para dar a conocer la PA, porque la PA de Getafe todavía no la conoce todo el mundo. Hace poco tiempo una compañera, la semana pasada creo que fue, le dijeron a los juzgados que se están produciendo de 4 a 5 lanzamientos de saucios todas las semanas. En Getafe. Y es gente que no conoce que existe un proceso en el que se le puede ayudar y se puede paralizar, se puede denunciar, incluso lo final que queremos es la nación en pago y el alquiler social, porque lo que luchamos es por el derecho a la vivienda, no a la propiedad. De 4 o 5 lanzamientos semanales. Semanales. ¿No se habían parado? Los desahucios no están parados, los desahucios los estamos parando mediante escritos en los juzgados, escritos en los bancos, negociaciones de dación en pago, pero hay mucha gente que por miedo, vergüenza, no sabemos cuál es el motivo, o desconocimiento, pues no hace ningún trámite y simplemente entrega sus llaves y se queda con la deuda de por vida. ¿Espera esa mucha gente que vaya a preguntar sobre esas cláusulas? Creemos que es muy importante lo que vamos a hacer y esperamos que vaya muchísima gente, muchísima gente, se van a instalar 6 mesas, estaremos 6 compañeros, aparte de que está también Javier Rubio, que es el abogado que colabora con la PAD y Getafe, y esperamos que haya mucha gente y que luego esa misma gente, cuando salgan esas cláusulas abusivas en sus hipotecas, se unan para ir a sus bancos a denunciarlo, que esta también es la segunda parte que queremos conseguir con esta acción que vamos a hacer el sábado. La verdad es que me parece muy ambiciosa y muy llamativa, sobre todo novedosa, porque hasta ahora no se había hecho ningún caso. Si quieres repetir un poquito, que la gente sepa dónde es, para que vuelva a invitarles a que vengan. Vale, es novedosa en cuanto que se hace públicamente en un espacio abierto. Se están revisando hipotecas en algunos espacios, como la morada, se quieren hacer denuncias colectivas y demás, pero no es a la gente que tiene una hipoteca y que está pagando, es a la gente que tiene un proceso judicial abierto. Entonces, lo vamos a hacer el día 18 de mayo a las 11 de la mañana en la Plaza de la Ayuntamiento. de Getafe, que es la Plaza de la Constitución. Y esperamos que venga mucha gente, porque creemos que la unión es lo que hace la fuerza. Pues esperemos poder decir, sí se puede. Sí se puede. Muchas gracias, Esther. A ti. El 9 de mayo se llevó a cabo la acción de protesta Tokia Bankia, en numerosas sucursales de este banco en toda España. La acción consistió en introducir numerosas hojas de reclamaciones, abrir y cerrar cuentas de forma masiva o pedir los contratos para su lectura, así como realizar pagos y cambios con monedas pequeñas. También se realizaron llamadas telefónicas masivas y se cayó la web de Bankia. Muchos clientes del banco se vieron sorprendidos. 17 sucursales, según Bankia, tuvieron que cerrar o estar inoperativas durante varias horas. La policía impidió el paso de algunas sucursales, tanto a protestantes como a clientes. La protesta exigía la paralización de los desahucios, la acción en pago retroactiva y alquiler social para todos los clientes de Bankia afectados, recuperar el dinero de los estafados por las preferentes, efectuar una auditoría ciudadana de la deuda de Bankia e invertir el dinero que resulte de la Auditoría de la Deuda en Sanidad, Educación e Investigación no Militar. ¡Viva la banca española! ¡Viva! ¡Viva la prima de riesgo! ¡Viva! ¡Viva Bankia! ¡Viva! ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva la Troika! ¡Viva! 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 Gracias, gracias. ¡Viva! En honor a la Troika vamos a cantar el himno de la Unión Europea. El himno de la alegría. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Como colofón de la jornada se anunció la reapertura de un nuevo centro social ocupado en la plaza de Cascorro, en el madrileño barrio de Lavapiés. Se trata de un activo laboratorio 2, que ya fue ocupado en los años 70 y que llevaba más de 10 años abandonado. ¡Ni se puede! ¡Ni se puede! ¡Ni se puede! Estamos hoy también con Marisa, voluntaria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Getafe. Bienvenida Marisa. Hola, buenas tardes. Antes de nada, ¿eres afectada de la hipoteca? No, no, yo no soy afectada. Yo tengo mis casas, tengo dos, una en Francia y una en España, pagadas y con mi trabajo, vamos, que no tengo ningún problema. Una en Francia y una en España, es decir que... Sí. Es curioso decir que tienes dos casas y Ana sí, porque entonces una persona que tiene todo para casas, tiene todo más o menos solucionado, se mete a activista. Bueno, yo no me veo que me he metido a activista, simplemente esto es una continuidad lógica de mi vida. Es decir que yo creo que he tenido la suerte de pequeña de tener un padre que me ha explicado cuáles sean las fuerzas que rigen el mundo. O sea, mi padre era voluntario en la guerra civil de la generación del chupete con 16 años y entonces él ya era un pensador y un poquito anarquista y me explicó cómo era el mundo. Entonces, a partir de ese momento, pues te pones a enderezar en tuertos, pues como dice el Quijote, ¿no? Porque es que no hay otra forma existencial coherente de estar en la vida. Entonces, no es una cosa nueva. Simplemente, bueno, quizás he vuelto a actuar porque ha habido un gran paréntesis que ha sido toda mi vida profesional y el desencanto de los partidos políticos, porque yo procedo de Izquierda Unida, Partido Comunista, de la clandestinidad y me quedé fuera. Pero he vuelto a esto porque lo veo muy claro, veo que es una causa clara, que las cosas que hago en cada día surten efecto, ayudan a la gente, encontramos soluciones y entonces, como lo veo claro, pues actúo otra vez. Además, como española que ha viajado, has estado viendo en Marruecos, como has comentado, en Francia, en Europa, fuera de Europa, que me imagino que sabrás qué se piensa de lo que está pasando aquí en España con las hipotecas. Sí, bueno, cuando fueron la marcha de los españoles, de los indignados, el año pasado, a Bruselas, pues yo estaba en Orleans. Entonces, yo me junté con ellos y estuvimos intercambiando impresiones. Entonces, vinieron indignados franceses, hicimos reuniones con gente de partidos, con los comunistas franceses, sindicalistas, etcétera. Y bueno, nadie entiende nada, ¿no? No se pueden creer, no se pueden creer que los abusos que está cometiendo este gobierno sean de tal magnitud, produzcan tantas víctimas, porque bueno, se puede cometer un abuso en abstracto, pero luego si lo cuantificas en vidas humanas, es que parece increíble, ¿no? Y luego también hablando allí con banqueros, e incluso había una indignada que era inspectora de Hacienda, ¿no? Pues decían que las prácticas bancarias de este país, que no se correspondían para nada con ninguna práctica conocida en Europa. O sea, que era como de otra época, ¿no? Es decir, que no es algo que nos hemos inventado nosotros. No, no, no. Simplemente, por ejemplo, aquí, una hipoteca, tú no puedes pactar nada con el banco. En Francia tú puedes, y por ejemplo, uno de los grandes problemas es que la primera mitad de la hipoteca pagas básicamente intereses, ¿no? Entonces, en cuanto sube un punto el tipo de interés, se duplica la cuota. Mientras que, por ejemplo, en Francia, tú desde el primer día puedes pactar que pagas, amortizas capital e ibas pagando intereses. O sea, que es, o por ejemplo, los seguros que te obligan a hacer, los bancos, pues en Francia esos seguros te garantizan que si tú no puedes pagar, el seguro paga. Si no puedes pagar porque estás en paro, por ejemplo, hay un seguro de paro. Yo cuando me compré la casa en Francia, me dijeron que no necesitaba el seguro de paro porque era funcionaria. Pero si hubiese tenido una situación laboral no funcionaria, pues hubiese podido tener un seguro de paro y ese seguro me hubiese pagado la hipoteca en caso de estar en el paro. Igualito que aquí en España. Todo lo contrario. Con lo cual se demuestra que queremos ser europeos, pero para lo que nos interesa. Sí, exacto. Tu caso lo puede ver. ¿Y qué siente una persona que ha vivido mucho en ese aspecto, que ha estado viajando fuera, cuando está aquí, ve a la familia que está echando a la calle, está ahí ayudándoles y ve la impotencia o no de poder ayudar? ¿Qué se siente por dentro como persona? Bueno, yo todos los días me pregunto cómo lo consigue, cómo consiguen los afectados sobrevivir. Porque hay gente que no tiene, vamos, nada, ningún ingreso, nada. Entonces, algunos tienen familia, pero otros no. Tenemos una familia iraní, por ejemplo, desahuciada de un alquiler. Que ese es el gran drama, los alquileres. Es que nadie, nadie ampara a esa gente. Ni nosotros no podemos, no tenemos capacidad. Tampoco podemos ir contra un particular. Pero yo muchas veces es que me siento tan privilegiada. Hay una cosa también que percibo, que nadie habla de ello, que son las cárceles invisibles. O sea, el no tener ningún ingreso supone que tú no puedes comprar un billete de autobús. Tú solo puedes ir a los sitios donde te llevan amigos en coche, cuando los tienes, o donde te llevan tus pies. Entonces, ahí hay una cárcel, ¿sabes? Que, bueno, no sé, hay un montón de situaciones que descubro derivadas de esta situación de carencia de todos los ingresos. Bueno, no hablemos de la sanidad, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Los problemas... El otro día decía una madre que su niña se había ofrecido para no cenar esta noche para que pudiese cenar a su hermanita, ¿no? Entonces, dices, por favor, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, además se debe sentir bastante, pero compensa. Yo os puedo garantizar que duermo muy bien. O sea, siento que lo que hago tiene sentido, que cada uno de mis días tiene sentido. Y ha habido épocas donde no he dormido también, ¿sabes? Que sí. Sí, porque desde fuera, a pesar de yo, desde fuera ya sabéis que os veis como algo, vamos, etaras como mínimo, no me digas a decir. Bueno, yo soy una etara muy rara, porque yo voy a los juzgados, me llevo bien con la gente de los juzgados. Bueno, a veces presiono un poquito a los bancos, pero conseguimos, o sea, tienen tan mala conciencia los directores de bancos a los que conseguimos sacar lo que simplemente proteger a algunas personas muy, muy inocentes, muy ingenuas, que han confiado ciegamente. Entonces, simplemente con que vayamos dos, otro compañero y yo, vamos. Y no hace falta que le demos ningún signo externo, ¿no? Vamos y ya saben que esa persona tiene protección. Y ya la tratan de otra manera. ¿Qué le dirías a esa persona que está en casa y dice, no sé, se siente diciendo que no se puede hacer nada, yo me quedo en casa porque no se puede hacer nada. ¿Cómo se le podría llamar para que de verdad, en tu casa, como compensa, como bien has dicho, vaya, ayude más a la gente? Que se estemos más en la calle. Hombre, gente en estos momentos que te diga que no se puede hacer nada, hay pocas. Lo que sí hay, he visto mucha gente que no conoce el problema. Hoy mismo en mi casa, dos personas no sabían lo que era la PA. ¿No habían oído hablar de Ada Colau? Pues mira que es difícil, ¿eh? Pues hay. Y son españoles y viven aquí, viven en Madrid. Son personas que están siempre enchufadas a los programas estos de cotilleos y tal, ¿no? Sí, sí. Que no hay gente desconectada de este mundo. Que solo habla de enfermedades, sí. Pero bueno, se te ve en la cara que compensa y que se te ve por lo menos que está viva. Así que por lo menos poder decir el sí se puede que es lo que más alegría da en esta vida. Sí, yo os garantizo que se puede, que lo estamos consiguiendo día a día. Pues felicidades por tu labor y esperamos que siga así. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Presentamos la agenda de la próxima semana. Hasta aquí otro capítulo de Si se puede. Ya sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico si se puede arroba tomalatele.tv. Gracias por seguirnos y volveremos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!